No cabe duda de que tras alguna situación lamentable, no faltará quien busque sacar provecho de la buena voluntad de los demás tal como ha estado sucediendo con un hombre de la Ciudad de México, quien no dejó pasar la tragedia de Tlahuelilpan sin sacarle unos cuantos pesos. Hace poco comenzaron a circular en redes varias fotografías de un sujeto que ha estado estafando a los usuarios del metro capitalino diciendo, entre ruegos y lamentos que es uno de los quemados del pasado 18 de enero. Una ayuda para este quemado de Hidalgo, ¡ah, qué dolor! ¡Ah, necesito pagar mis curaciones! ¡Mi familia murió quemada! Son algunas de las palabras del hombre que ha sido señalado por varias personas como un farsante. El sujeto, para evitar mostrar su cuerpo sin quemaduras, optó por vendarse la totalidad de su rostro, así como sus manos. Un pantalón, una chamarra con el cuello levantado y un par de tenis es el vestuario con el que, en los últimos días, ha estado rondando la estación Juárez. Los internautas han manifestado su descontento con esta situación, remarcando una lamentable cara de la sociedad, aquella que es capaz de aprovecharse de la desdicha de otros por su propio beneficio. Algunos de los comentarios en redes han sido, ¡Ja, ja, ja! Y si hay gente que les cree, como a los de Tlahuelilpan, que robaban gasolina por necesidad, e por lógica a una persona quemada no la dejan salir del hospital en esas circunstancias, gente vividora pero ya se quemó dándolo a conocer. ¡Ja, ja, ja! Tristemente muchos mexicanos tienen ingenio para estas cosas que mal que no sea para un bien. Pero es el reflejo de nuestra sociedad. Con información y fotografías de SDP Noticias y no me censures anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.